hola hola mis amigas preciosas bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a tejer una hermosa gavilla de trigo yo le voy a tejer de color amarillo pero también lo pueden combinar con gavillas verde porque el trigo cuando está verde es verde y cuando ya está maduro es amarillo ya entonces vamos a iniciar con un nudo de esta manera lo hago un nudo y voy a tejer una cadenita de tres puntos ya está ahora me voy al primer punto con un punto medio alto nuevamente voy a repetir otra vez tejo todos los puntos ahora tejo un punto sobre una cadenita de dos puntos y voy a tejerle acá un punto bajo nuevamente hago una cadenita de tres puntos y vengo acá al inicio en donde he sacado los tres puntos y me va a quedar de esta manera y a partir de acá voy a tejer una cadena de cuatro puntos luego dejo un punto y paso en el siguiente punto y acá voy a tejer lo mismo que tejido primero tres puntos medios altos luego paso todos los puntos de un punto sobre cadena de dos puntos vengo acá tejo un punto bajo ahora tengo una cadena de tres puntos me voy al punto de inicio tejo un punto bajo y nuevamente repito una cadena de cuatro puntos y voy al segundo punto y empiezo a tejer nuevamente tres puntos medios altos paso todos los puntos un punto sobre una cadena de dos puntos vengo acá un punto bajo y nuevamente repito una cadena de tres puntos voy al punto de inicio un punto bajo y nuevamente repito la cadena de cuatro puntos de esta manera voy a ir tejiendo yo lo voy a tejer de 40 de estos puntitos ya que me representa a esto al grano de trigo no luego lo vamos a ir armando ya y también lo vamos a tejer las hojitas y vean ahí nos queda súper bonito y súper facilito entonces vamos a continuar y vean acá ya tengo los 40 puntos puntos ya entonces acá voy a cerrarlo con un punto bajo así de esta manera acá no voy a dejar mucho hilo y ya está ahora sí vamos a tejer las hojitas voy a tejer una cadena de 35 puntos ya de esta manera como ya saben venimos sacando nuestra cadenita una vez que ya he completado de tejer los 35 puntos ya 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 ahí está voy acá al segundo punto y voy a tejer un punto alto nuevamente de estos puntos altos lo voy a tejer 25 ya esto lo voy a repetir también al otro lado de la hoja también voy a tejer lo mismo que voy a tejer en esta línea que estoy tejiendo lo mismo se repite a la otra mitad de la hojita ya entonces acá tejo mis 25 puntos altos y luego voy a cambiar con 5 puntos medios altos y voy a tejer cuatro puntos bajos ya y luego iniciamos a tejer la otra mitad de la hojita ya como le estaba comentando esto el trigo cuando está verde o sea no está para la cosecha está de color verde y luego ya todo se pone de color amarillo hasta el tallo las hojitas no y bien bonito entonces acá lo vamos a imitar al trigo y ahí queda bien bonito ya entonces por aquí ya voy completando mis 25 puntos ya está ahora sí acá voy a tejer como les comentaba puntos medios altos que son cinco puntos en tres son cuatro y cinco ahora acá voy a tejer cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro llegamos al final de la cadenita acá voy a coger el primer punto de la otra mitad de la hojita y voy a tejer un punto bajo una cadena de dos puntos dejo acá un punto bajo y ahora sí repito acá voy a tejer un punto bajo ya en el siguiente punto nuevamente así lo repito cuatro puntos bajos y acá inicio los puntos medios altos que he tejido cinco puntos medios altos ya está ahora sí de acá son los 25 puntos altos ahí está así lo repetimos hasta completar los 25 puntos y ya está ahora sí vamos a cerrar voy a hacerle acá con un punto deslizado un punto y recortamos escondemos el hilo voy a esconder de esta manera y luego lo voy a recortar ya está ahora igual lo hago de la parte de acá porque este es el hilo que ha sobrado del inicio del nudo de la cadenita que hemos realizado y ya está recortó ahora sí vamos a colocarle alambre por todo el centro ya voy a sacar la medida y luego lo voy a forrar este es el alambre el más delgadito que es para tejer las hojitas este es alambre de manualidades y entonces esto se encuentra en las mercerías una vez que ya terminó de forrar voy a pegarlo acá y voy a asegurar con la silicona y de igual voy a realizar el tallo ya una vez que ya está vamos a quemar las pelusitas si desean esto es opcional ya yo lo voy a llamar las pelusitas igual del tallo y la hojita el tallo estoy utilizando un palo de crochet de número 30 centímetros ya ahora sí vamos a pegarle el alambre la hojita voy a agregar silicona y lo voy a pegar en todo el centro de esta manera y ya está vean queda súper bonita ahí está y bueno yo hice dos hojitas y ahora sí vamos a utilizar este pegamento blanco el escolar y también voy a utilizar un vidrio ustedes pueden utilizar el material que tengan porque acá vamos a necesitar un material que no se pegue el hilo porque en el momento de retirar tiene que salir el hilo solo si no va a salir con el otro material entonces para ello vamos a utilizar un material que no nos perjudique ya entonces vamos a iniciar a pasar el pegamento de esta manera bien si le vamos a pasar porque en el momento que seca se va a quedar como nosotros queremos o sea esto es lo estoy utilizando por primera vez y bueno los veía que hacían pues no para endurecer el tejido y si si funciona muy bien ya así que mis queridas amigas lo pueden realizar y van a ver los resultados muy buenos y luego lo vamos a poner a secar una vez que seca vamos a empezar a retirar del vidrio o del material que lo hayamos puesto y vamos a empezar a sacar nuestras medidas acá lo voy a pegar de esta manera un poquito y recortó ya está seco mis queridas amigas ahora vamos a retirarlo ya está ahora sí acá voy a recortar todos los coditos ya voy a botar esta que no lo voy a utilizar y acá voy a sacar dos porque si lo pongo así como ha salido del vídeo están muy grandes entonces lo quiero más pequeños ya y vean una vez que ya está acá ya he quemado todas las pelusitas ya entonces acá también tiene derecho y revés ustedes eligen bueno yo lo voy a hacer para el lado esto para el derecho voy a pegar los hilos ya agrego silicona y pego y vean mis queridas amigas de esta manera ya vengo avanzando como que ya me hace más fácil y ya entonces por aquí voy a pegar en todos una vez que ya lo tengo pegados en todos ahora vamos a iniciar a colocar al tallo agrego silicona al tallo y vamos a pegar de esta manera agrego nuevamente y pego el siguiente acá lo voy a pegar los dos juntos y luego vamos a pegar acá este hilo lo voy a recortar agregó silicona y lo vamos a pegar en este ladito y acá en el otro ladito ya ahora me corresponde pegarlo acá nuevamente agrego poquito silicón y empiezo a pegar y así vamos a continuar dando vueltas ya entonces ahí nos va a ir quedando y queda súper bonito y bueno mis amigas hermosas también pueden tejerlo en verde como les comenté al principio como ya se van dando cuenta es súper facilito ustedes pueden tejerlo esto si desean más grande lo pueden tejer pues más puntos no yo como les comenté acá yo lo realicé de 40 puntos y me queda un tamaño normal no y súper bonito y bueno ya esto ustedes eligen pues no ya pueden hacerse uno de 40 puntos si lo desean más pequeño menos puntos si es más grande tejemos más puntos no y el tallo también podemos utilizar alambre ya yo acá como les comenté que es lo utilice el palito de brocheta de 30 centímetros ya entonces como pueden observar ya está quedando ya cada vez se nota más y vean los hilos quedan hacia arriba todos ya sea que que pasarlo con el pegamento ponerlo a secar si funciona así pueden agregarlo a sus tejidos que necesitan que se quede esto firme entonces y ahí van a ver los resultados que si funciona ya entonces acá seguro muy bien y vean ahí está súper bonita pasamos a pegar las hojitas yo lo voy a pegar si ustedes desean lo pueden forrar ya a partir de acá hacia abajo colocan sus hojitas y empiezan a pasarlo nuevamente con el hilo pero yo simplemente lo voy a pegar muy bien si y la siguiente hojita lo voy a pegar más retiradita de la primera hojita acá ya entonces bueno mis queridas amigas les invito a que lo regalen su hermoso like al video que también lo compartan que me dejen sus comentarios y bueno mis queridas amigas también suscríbanse al canal si que es súper gratuito y de esta manera me vienen apoyando para yo seguir creando hermosas cositas y a mis amiguitas que me vienen apoyando desde el día 1 mil mil gracias los mando un fuerte abrazo los deseo todo las bendiciones del mundo y vean mis amiguitas por aquí he tejido dos javillas más y se ven súper bonitas bueno con esto he llegado a la parte final del video nos vemos en un siguiente video cuídense chao chau